Hola amigos de Soy 502, les damos la bienvenida gracias a Coca-Cola al resumen de Rusia 2018. Bélgica venció este sábado 2 a 0 a Inglaterra y consiguió un histórico tercer lugar en la historia de Mundiales. Thomas Munier a los 4 minutos abró el marcador y el capitán Eden Hazard cerró la cuenta al 82 en San Petersburgo para llevar a los Diablos Rojos a un tercer puesto por primera vez en su historia. El último lugar en el podio del Mundial generalmente deja sabor amargo, aunque para Bélgica tuvo el incentivo de superar el cuarto puesto que logró en México 86, con una gran generación integrada por Enzo Schifo, Jan Seulemans y Jan Maripas. De lado inglés, solo Harry Kane es el único que tiene que celebrar, ya que con sus seis anotaciones es el virtual goleador de Rusia 2018. Francia y Croacia están listas para disputar la final del Mundial Rusia 2018, este domingo 15 de julio a partir de las 9 de la mañana. La gran final llega cargada de intensidad y de expectativas, que inevitablemente generan algo que sucede solo una vez cada cuatro años. Francia está plagada de estrellas, es fría y certera, gana por el peso propio de sus nombres, pero también de un excelente funcionamiento colectivo. Croacia es un equipo de hombres, capaces desde la fortaleza mental de transformar el cansancio físico en algo épico y emocionar hasta los más duros. Llegó con lo justo, pero siempre encontró un motivo para reinventarse. Este domingo se enfrentará el glamour de los franceses frente a la fuerza obrera de los croatas. ¿Quién ganará? Este resumen llegó gracias a McDonald's. Y recuerde que para estar bien informados debe visitarnos a través del www.soy502.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.